La visita, el gobernador de Rotary, y la verdad que ha sido una mañana muy productiva. La idea es, en una situación como la que estamos viviendo, que es muy compleja, ponernos de acuerdo de cómo nos organizamos entre nosotros en los niveles de asistencia territorial que tenemos, porque en definitiva en momentos como estos los recursos nunca cubren el nivel de demanda que tiene la situación social y de emergencia social que vive nuestra comunidad. Entonces, en el ánimo de organizarnos y de ser muy eficientes en el uso del recurso, no solamente económico, sino en el recurso humano de atención para cumplir las expectativas, lo que hemos estado hoy trabajando es sobre el gran e importante aporte que siempre nos hace Rotary y que no siempre, y en eso asumo la responsabilidad, no hemos sabido coordinar por ahí, produciendo espacios de sobreatención y otros donde no estamos llegando. Y en el ánimo de mejorar esa instancia y de ser más eficientes, hemos estado trabajando esta mañana. Así que yo lo voy a dejar con el gobernador de Rotary para que él les comente un poco y vamos a estar trabajando en el transcurso de esta semana y la que viene en un plan de organización de gestión social en San Rafael. Así que muchas gracias, gobernador, por su presencia en San Rafael, por nosotros es un gusto. El municipio siempre ha trabajado con Rotary y nosotros la verdad que ponemos en gran valor la tarea que hace el socio rotariano en San Rafael. Son muchas las tareas que se han hecho, como los casos de los juegos para niños discapacitados, sistemas de agua potable para escuelas, atención en provisión de sillas de ruedas para sectores discapacitados. Estamos evaluando muchas organizaciones que trabajan solidariamente en San Rafael y que esas organizaciones hoy están desfinanciadas y tienen sus problemas, como el caso de Iris, el caso de Felles, el caso de Aprir y muchas otras instituciones, como el Asilo, Garlas Mercedes, donde nosotros empezamos a coordinar tareas para que no se vean afectados los servicios que esas instituciones hoy otorgan y que también valoramos mucho.